Gracias a Dios, que Dios los bendiga a todos ustedes. En cuanto nosotros hablamos o determinamos que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, porque esta es la voluntad de Dios para su vida, para todos, todos ustedes. Si ustedes merecen o no merecen, no importa, que Dios los bendiga a todos ustedes. Nosotros, los discípulos, los siervos del Señor Jesucristo, fuimos ordenados a ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, Jesús dice para ellos, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio. Ahí Él dice así, curad los enfermos, curad los enfermos que en Él hubiese. Es interesante esto. ¿Cómo es que nosotros vamos a curar enfermos si nosotros no somos médicos? Pero Jesús les dio la autoridad, la autoridad de Él. Jesús les pasó para sus discípulos. Entonces, como uno de los discípulos del Señor Jesucristo, yo tengo la autoridad para curarle a usted. Aunque yo no sea médico, no importa cuál sea el dolor, la enfermedad, el dolor físico, el dolor emocional, espiritual, Dios nos dio la autoridad para curar a los enfermos. Yo tengo autoridad para curar a los enfermos. Autoridad del nombre del Señor Jesús. Autoridad de la palabra del Señor Jesús. Autoridad del Espíritu del Señor Jesús. Por lo tanto, en este momento, en cuanto usted participa de esta transmisión, sea curada, sea curado de su enfermedad ahora. Sea libre de esa enfermedad. Sea libre de ese espíritu engañador, mentiroso, que ha usado su mente, ha usado su corazón para desgraciar su vida. Sea libre de las brujerías, hechicerías, magias. En el nombre del Señor Jesucristo, todo el mal que fue hecho en usted se ha deshecho. Toda macumba, hechicería, magia, sea lo que haya sido hecho de malo para usted, se ha deshecho ahora en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir, en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, en la autoridad de su palabra, en la autoridad de su espíritu. Se ha curado ahora, sea libre en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Gracias. ¿Usted cree? Entonces, usted está libre ahora, en este momento. Pero Jesús no nos envió solo a curar a los enfermos, liberar a los oprimidos, dar pan a los hambrientos. Sobre todo, Jesús dice, y decidles, curad a los enfermos y diles, que es lo que yo les voy a decir a ustedes. Entonces, ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios hasta usted, mi amiga, mi amigo. El reino de Dios. El reino de Dios, no tiene apariencia física visible. El reino de Dios es un reino espiritual. Es un reino del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona recibe las palabras de Dios, como nosotros hemos ministrado la cura ahora, ella recibe, cree, acata. Cuando ella cree, se lanza en esta palabra, entonces sucede lo que está escrito. Entonces, para los que están enfermos, sean curados en el nombre del Señor Jesús. Ya están curados. Para los que aún se encuentran en tinieblas, afligidos, desesperados, cansados de sufrir, alguien, dice, obispo, enséñeme, ¿cómo librarme de los problemas que uno vive en este mundo? Ahí es que está. Las personas solo se libran de los problemas que hay en este mundo cuando ellas entran en el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo. Ahí está el reino de Dios. Pero, obispo, espere. Pero Jesús no dice que nosotros en el mundo tendríamos aflicciones, que teníamos que tener buen ánimo. Claro, dijo. Nosotros. Usted tiene que entender esto. Los que creemos en el Señor Jesús salimos del reino de las tinieblas, del reino de este mundo y fuimos insertados. Nosotros entramos en el reino de Dios, el reino espiritual, el reino invisible, el reino del bien, el reino del bien, de la verdad, el reino de la sinceridad, el reino de la honestidad, el reino de la palabra, de la verdad, en fin, el reino de la decencia, de la disciplina, del orden. Este es el reino de Dios aquí en este mundo. Jesús dice, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios está disponible para usted, que no está en el reino de Dios, está insertado aún en el reino de este mundo, el reino de injusticia, de mentira, de engaño, de desamor, el reino de corrupción, el reino del engaño, el reino de la desgracia, de la muerte, el reino del diablo, el reino de este mundo es el reino del diablo, el reino de Satanás, por eso el mundo está, esta confusión siempre estuvo desde que Adán y Eva pecaron, pero Jesús vino para traer el reino de Dios. Cuando la persona oye la palabra de él, entonces ella tiene disponible, ella tiene la opción de salir del reino de las tinieblas y entrar en el reino de la luz, que es el reino del bien. Ahora, aún ella entrando en el reino de bien, el reino de Dios, ella continúa viviendo su materia, su cuerpo, está aquí, en este mundo. Entonces, ella está sujeta a injusticias, está sujeta a odios, está sujeta a persecuciones, ella está sujeta a maldiciones, a fake news, ella está sujeta a lo que el mundo le ofrece. Y el mundo solo ofrece lo que está podrido. Entonces, para los que están en el reino de este mundo, lo que el mundo ofrece es de este mundo. Y las personas viven en el infierno de este mundo. Pero, ¿quién acepta el reino de Dios? Quiere decir, acepta, opta, escoge vivir en el reino de Dios. ¿Cómo yo escojo vivir en el reino de Dios? Yo quiero entrar en el reino de Dios ahora. Yo quiero, yo acepto. Aceptar el reino de Dios es usted, por libre y espontánea voluntad, llegar y decir, oh Dios mío, yo dejo de ser sierva de este mundo, dejo de ser sierva de los otros, yo dejo de ser sierva de mi corazón, de mis pasiones, de mis deseos, de mis formas de pensar, dejo de ser sierva de mis voluntades, dejo de ser sierva de mí misma, para someterme a las voluntades o a la voluntad de Dios, al reino de Dios, al gobierno de Dios. Entonces, usted ahora tiene esta opción. Usted tiene esta opción. ¿Se acuerda que Jesús habló en el mundo? Tendréis aflicciones. Pero ten buen ánimo, porque yo vencí al mundo. Él venció este mundo podrido, este mundo del infierno. Pero, ¿por qué fue que Él venció? Porque Él tenía el Espíritu de Dios guiando, orientándolo, dirigiendo su vida. Y el Espíritu Santo viene para dirigir, conducir como aquella columna de fuego que entra y viene a quemar nuestro ser por dentro, quemar de fe, de confianza, convicción, con certeza de que Dios está con nosotros. Y cuando la persona acepta el reino de Dios, se somete a la palabra del reino de Dios, que es la palabra, no es, las leyes del reino de Dios. Por ejemplo, una persona que vive en Brasil está sujeta a vivir en las leyes brasileras. Una persona que vive en Estados Unidos está sujeta a las leyes de Estados Unidos. Entonces, cada ciudadano está sujeto al país en el cual él es ciudadano. Quien está sujeto al reino de Dios es ciudadano del reino de Dios y entonces está sujeto a la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere resolver sus problemas, pero no piense jamás en ningún momento en cuanto usted esté aquí en el mundo, que usted va, ah, yo voy a entrar en el reino de Dios, yo sé que con la palabra de Dios no voy a tener problemas. No, 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 no es esto. Jesús dice, Jesús dijo, en el mundo, o sea, en cuanto usted esté en el mundo, usted tendrá aflicciones. Yo también tuve, pero vencí el mundo. Y el mismo espíritu que me dio la victoria para vencer el mundo está también con usted para orientarlos, para que ustedes vivan en la verdad. ¿Quién vive en la verdad? No tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo de ser engañado. No tiene miedo de este mundo. ¿Por qué? Porque sabe cuál es la verdad. No tiene miedo de ser engañado. Entonces, el reino de Dios es el reino de la luz, es el reino del bien, es el reino de Dios, el gobierno de Dios, del Señor. El Señor del reino de Dios es quien guía a sus discípulos, a sus ciudadanos. Entonces, las luchas vienen, los problemas vienen, nosotros tenemos que vivir con personas, convivir con personas que viven en el reino del diablo. ¿Y cómo es que usted se va a comportar delante de personas malas, personas perversas, que viven sujetas al reino del diablo? ¿Cómo usted va a vivir con estas personas? ¿Va a pelear con estas personas? No, no va. Pero usted va a tener una postura, un comportamiento. Usted va a tener un comportamiento verdadero. Usted va a ser una persona sincera, una persona honesta. Su palabra va a valer más que una firma. Entonces, cuando usted vive en el reino de Dios, tenemos es santificar el nombre de Dios. El nombre de Dios es santificado en su vida. Él es glorificado a través de su vida. Y no es solo aleluya, gloria a Dios, te alabo. No. Usted lo honra con su carácter cristiano que el propio Dios le dio. Es esto. El Espíritu Santo nos da un carácter de Dios, la formación espiritual de Dios divina. esto es el reino de Dios. Todo esto sucede con aquellos que están en el reino de Dios. Es por eso que Jesús dice, ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Ahora usted tiene conocimiento de quién y cuál es el reino de Dios. Usted conoce cuál es el reino de Dios. El reino de Dios es decencia, disciplina, es honra, es verdad, hombridad. El reino de Dios es orden, es disciplina. Caramba, obispo, cómo es que yo voy a vivir en este mundo, en esta disciplina, en este orden, que aquí abajo todo es desorden. Pero yo ya he hablado espiritualmente, usted se somete al reino, al reino del rey y señor Jesucristo. Usted obedece, usted sigue, usted moldea su conducta en casa, en el trabajo, en la escuela, usted moldea su conducta de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con las leyes del reino de Dios. Y cuando usted se esfuerza para esto, entonces, usted puede tener seguridad de que el Espíritu Santo le va a dar condiciones para que usted asuma la ciudadanía del reino de Dios, que es el reino del bien. Y quien vive en el reino de Dios, el reino del bien, obviamente vence, siempre vence. Es por eso que Jesús nunca se quedó lamentándose, reclamando, nada de eso. ¿Por qué? Porque él estaba en el reino de Dios. Él era el rey del reino de Dios, pero él era sumiso al Espíritu Santo. Entonces, él seguía las reglas hasta impuestos. Jesús pagó hasta impuestos y enseñó a sus discípulos, mire, dar a César lo que es de César, quiere decir, el impuesto a quien tiene derecho. Si ellos van a robar sus impuestos, eso es problema de ellos, pero usted hará su parte, dará a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Este es el reino de Dios. Jesús hizo esto. Con permiso. Entonces, amiga y amigo, cuando la persona vive, sujeta al reino de Dios, ella tiene paz en ella porque ella está en Jesús, ella está sujetada al Señor Jesús, ella está sumisa al reino del Espíritu Santo. Entonces, la paz que ella tiene dentro de ella, la tribulación, ella va a enfrentar, aflicción, ella va a enfrentar, pero esto del lado de afuera porque dentro de ella el reino de Dios está dentro de ella. Jesús dice, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios porque el reino de Dios está dentro. en otro texto Jesús dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo, cuando el reino de Dios, esto es, cuando aquí adentro de nosotros hay una conciencia pura, limpia, honesta, usted tiene paz con Dios y consigo misma, usted tiene paz con usted misma y con Dios. Cuando usted vive en el reino de Dios, usted tiene paz con usted misma y paz con Dios. Entonces, usted va a enfrentar las luchas, las tribulaciones, usted puede tener seguridad, usted tiene seguridad que el propio Espíritu Santo le da esta seguridad de que todo va a pasar, todo va a pasar, todo cesa, todo pasa en este mundo, el reino de este mundo acaba y está listo para ser excluido en breve. Bien, ahora usted tiene ahí el reino de Dios que está disponible para usted. Pero, obispo, yo soy católico, espiritista, soy... El reino de Dios no tiene nada que ver con religión. Religión es algo del infierno, es algo del infierno. Lo que Jesús trajo fue el reino de Dios. Él trajo su palabra, su doctrina, sus enseñanzas, sus disciplinas, su orden. Y quien se somete a esta palabra vive en el reino de Dios y vive en paz con ella misma y con Dios porque el propio Dios confirma sus palabras dentro de nosotros. Ahora, quien abraza a la religión A, B o C continúa viviendo en el reino de este mundo porque religión no da paz. Usted tiene una religión, tiene otra religión, no importa, cualquiera sea. ¿Usted tiene paz? No, no tiene. Los mayores adversarios del Señor Jesús fueron justamente los más religiosos que conocían la palabra, conocían la Torah pero no obedecían. Conocían el Torah pero no obedecían. Obedecían lo que era fácil, lo que era simple pero la sinceridad, la pureza por eso Jesús dice este pueblo me honra con los labios. Estaba hablando con los judíos este pueblo me honra con los labios porque es religioso ellos creen que trayendo ofrendas esto aquí es suficiente esto es lo que yo quiero yo quiero una identidad yo quiero un nombre yo quiero yo quiero un culto racional inteligente yo quiero sinceridad ¿de qué sirve? que usted coloque en la mesa en la mesa de la ofrenda todo el dinero pero dentro de su corazón usted vive aún en el pecado en el error en la indignidad en la mentira en el engaño en la falsedad en la hipocresía no sirve de nada no sirve de nada ¿de qué sirve que usted coloque ríos de dinero allí en el altar y no perdona a su hermano o a su hermana o a aquella persona que le hizo mal ¿de qué sirve? yo quiero que usted perdone como yo perdono usted tiene que actuar como yo actúo dice el señor Jesús en otras palabras esto es vivir el reino de Dios entonces usted quiere resolver sus problemas entre en el reino de Dios viva sujeto al reino de Dios agarra la Biblia la palabra de Dios y comience a moldear su carácter sus pensamientos su corazón todo de acuerdo con aquello que está escrito usted hará la diferencia con seguridad hará la diferencia porque Dios es grande mi amiga mi amigo Dios es grande y su palabra no vuelve vacía todo lo que él habló lo que él habla sucede porque la palabra de él es la autoridad sobre el reino del infierno sobre el reino de la mentira es por eso que él llegó y dijo para sus discípulos cualquier ciudad en cual usted entra cure a los enfermos libera a los cautivos etc y dígales ha llegado hasta vosotros el reino de Dios quien acepta el reino de Dios o sea la palabra la doctrina las enseñanzas las leyes los mandamientos la disciplina la orden de mi palabra ese el reino de Dios entra en él y él es salvo pero quien no acepta ahí ya sabe que es mi amiga mi amigo vamos quedándonos por acá porque si yo no paro voy a continuar claro pero yo podría estar aquí hablando 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 todo el día día y noche sin cesar porque es lo que Dios me ha dado lo que yo he predicado a ustedes que Dios en la persona del Espíritu Santo venga a confirmar estas palabras en su vida porque no son mis palabras ni mis pensamientos sino son las palabras de Dios ha llegado el reino de Dios hasta usted hasta mí acéptelo agarra la Biblia y comience a seguir las leyes las doctrinas que allí están escritas las palabras las enseñanzas la disciplina el orden a la palabra de Dios y usted hará la diferencia que Dios los bendiga y hasta mañana en nombre del Señor Jesús gracias a Dios gracias a Dios